Hola a todos, soy Chihuahua, bienvenidos una vez más a un video de Project Cars Hoy vamos a jugar una carrera de Fórmula 1 Si me escucharon bien, Fórmula 1 En Silverstone Y si se está preguntando si Fórmula 1 es algo que está a mi nivel La respuesta sencilla es Absolutamente no Uy, 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 que rapa Primera y segunda cuesta Vamos Empecé en sexto lugar Ya me pasó uno solamente en el arranque Hay que tener cuidado con estos homicidas al comienzo Fui a ver el fin de semana Uy, 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 ahí, ahí, ahí vamos Fui a ver la película Mad Max ¿Y se acuerdan? ¿Vieron la película Mad Max? Pues si ya vieron la película Mad Max Hay los chicos de guerra, los que gritan ¡Sean mis testigos! Que manejan igualito que estos hipoputas Esto es Fórmula Mad Max Fórmula Geass Fórmula todo, ok Uy, uy, uy Esta vez soy yo, esta vez soy yo el Mad Max Wow Ok, ok Mi objetivo aquí es quedar en el podio Tengo que ganarle a estos tres Eso es todo O bueno, por lo menos quedar en el tercer lugar Eso es todo Vamos ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta manejar estos carros? Tienen un gran problema de sobrevivir ¡Ay! ¡Fuck, man! Me cerraste, you bitch Uy, you maldito Man, qué cabrón Ven lo que les dije Son homicidas Yo venía por el lado derecho Yo venía por el lado derecho Y el cabrón trata de hacer Cerrar la curva Justamente donde yo estoy Que no tiene espejos ¡Fuck! Justamente donde yo lo iba a rebasar ¡Mai! Estaba tan cerca de llegar Bueno ¡Gis! ¡Concentraste! ¡Vamos! Que esto no importa Acá va a comenzar Son cuatro vueltas Son cuatro vueltas Eh... Yo creo que aquí puedo bajar A quinta Y lo hago bien No Muy... Necesito cuarta Eso Y... Uh, me dejó la curva que sigue Por eso es que tengo el minimapa De arriba a la izquierda Porque Los pilotos de carreras profesional Se saben las pistas de memoria Yo no soy profesional Y además mi memoria sucks Así que No lo voy a quitar El minimapita Aunque sea un poco más irrealista Vamos Lo puedo pasar por fuera Y ahora viene La curva cabrona ¡Ugh! Ok, lo logré Estoy bien Voy en cuarto lugar Ahora Cuidado Que esta curva sigue siendo un dolor Y en segunda no quiero derrapar Eso Ok Vamos a fondo Pedal to the metal, baby Ahora sí Ahora sí Ahora sí Fuck Fuck Uh, ma, apenas lo logré Apenas lo logré Estoy muy agresivo Estoy muy agresivo No sería absolutamente No sería absolutamente indudable O incuestionable Creerme que Eche a perder mis llantas ¿No? Vamos a ver Fuck Ok, en quinta puedo En quinto lugar Otra vez en quinto lugar Otra vez a perseguirlos Ok, ok Ok, ok Quinto lugar Esto está mal Pero lo puedo recuperar Tengo tiempo, Gis No te desesperes, Gis Vamos Ay Puta, estoy sudando Se lo juro Necesito guantes Para manejar esta vara Ya entiendo Por qué manejan con guantes Ok, aceleremos Ajá Lo paso por dentro El tipo está muy abierto Perdón Perdón Eso fue un poquito De understeer O de subviraje Si lo quieren en español Que básicamente Significa que El carro gira Menos de lo que yo Pretendía que girara Y sobreviraje Es el contrario Que con los Fórmula 1 Pasó un montón Por culpa de El montón de torque Y presión Y fuerza que tiene Ok, vamos, vamos, vamos Ok Sigo acelerando Uh, fuck Esta sector De la pista Me encanta Vamos Nada más Tengo que pasarle uno Nada más Tengo que pasarle uno Para quedar en el podio Ajá Así es como yo quería antes Ok, ok Cuidado aquí Porque fue donde La vez pasada Que el cabrón Me sacó de la pista Ok Y ahora sí Entramos a la última vuelta La última vuelta Ya estoy a un punto A un paso de P3 Vamos Cuidado con la culpa Que sigue Cuidado con la culpa Que sigue No sabía que nos podía pasar Ok Ahora sí Estoy en el podio Estoy en el podio Nada más tengo que mantenerme En estas posiciones No Perdí el podio Vamos Recuperemos el podio Eso Eso Como un boss Like a boss Lo puedo pasar Lo puedo pasar Lo puedo pasar Antes de que llegue al final Eso Fuck Esto es Subviraje Subviraje En su máxima expresión Pero no importa No tenía nadie por fuera Entonces no les choqué Así que está bien Vamos Un solo lugar Yo quiero ganar Yo quiero ganar Vamos Giz Vamos Aquí abajo quinta Y sigo acelerando Esto es agresivo Esto es agresivo Esto es agresivo Todo este sector me encanta Este sector me encanta Fuck Perdón viejo Perdón Fue un pequeño Uy mae Ojo a lo que está haciendo Fucking homicida Mae No te voy a dejar Que vuelvas a sacar de la pista No lo vas a volver a hacer Porque te lo juro Que si lo haces Es fucking rage quit Ok Ok Eso lo paso Vamos En primer lugar That's P1 baby Eso Voy con cuidado acá Todos tienen que ir despacito De por si Ajá Voy a ganar la carrera Me quiso sacar de nuevo Me quiso sacar No Me sacó You bitch Man No puede ser Que me lo hizo Man No lo puedo creer No lo puedo creer Que lo volvió a hacer Me Me ganó Ok Alguien que Me cago en Alex Dart Oh my Estoy demasiado Estoy tan bravo Que no puedo ser ¿Saben qué? A la mierda todo No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer